El día de hoy están recibiendo una super noticia de parte del gobierno dominicano que preside el asociado Danilo Medina. Y por supuesto, como siempre, gestionando cosas buenas para nuestra provincia encabezada por nuestro senador Antonio... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un aplauso! Este municipio está de regocijo. Estamos todos muy contentos porque una obra más de nuestro señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, con nuestro municipio de Villa Los Almácicos, ya que tanto anhelaba tener un equipo como este que está aquí ahora mismo, que trae nosotros nuevecitos ungredas, que fue donado por el presidente Danilo Medina por gestiones tanto del alcalde Tony Carreras como de Paulín Cruz, Cirilo Pérez, Antonio Cruz, quien le habla, y todos los municipios de aquí de Villa Los Almácicos y también la vicealcaldesa Iri Rodríguez, que tanto intervino también para que fuera hoy una realidad. Es una visita que el presidente hizo al campo, en nuestra casa, cuando se inauguró la carretera de Sabaneta-Mata, de Bogotá, y no nos moció. Entonces, una comisión allá, cabezada por la vicealcaldesa, alcaldesa en función en ese momento, en nuestra casa, entonces se le retomó de nuevo, ya que él lo sabía también, de esta petición, la necesidad del Greda, y entonces el presidente dijo, bueno, envíenme una comunicación con el senador, y entonces ahí comenzó la gestión. Y cuando tuve la cita con el señor presidente, fue aprobado inmediatamente el Greda, y aquí lo tenemos, tanto Paulín Cruz como nosotros, y como le dije, Cirilo y todo, y todo en carrera, que habíamos estado anhelosos, porque no fue anhelado, ya que en momentos de campaña, también nosotros habíamos prometido, tanto Paulín Cruz, que ganando las elecciones, el presidente Danilo Medina, iba a cumplir con esta promesa de tener un Greda aquí, en el municipio de Villa. Nosotros queremos decir a todos los municipios de aquí, que yo creo que de aquí para allá se acabaron los caminitos malos, como le digo a Cirilo, ya se acabó decir que no hay un Greda, y nosotros, para completar la obra, que tenemos aquí hoy, ahorita mismo le entregamos a Cirilo, cuatro recibos de 100 galones cada uno, que son 400 galones de gasol para que comience a trabajar mañana inmediatamente, aquí en este tipo de millón. 400 galones de combustible, ya retiraron creo que con 100, le quedan 300, y entonces ahora vamos a ponerlo a trabajar para lo cual fue donado. Así que sean de buen provecho, que lo cuiden, que le den mantenimiento para que haya Greda por muchísimos años en el Ayuntamiento de Villa de los Emásicos, y felicidades a todos, que Dios ilumine al señor presidente para que siga cumpliendo con estas obras grandes que se está haciendo en el país, y que ojalá lo podamos tener mucho tiempo. Para mí, más que un placer, estar recibiendo este ofrecimiento de nuestro señor presidente, que no nos dejó quedar mal. Ese día, nos dijo textualmente, inmediatamente un Greda para Villa de los Emásicos, y aquí tenemos el Greda. Y eso era lo que queríamos ver, el Greda aquí, y ya está aquí. Que vamos a tener resueltos los problemas de los caminos vecinales, por completo, porque ese Greda estará para darle el uso del presidente. Gracias a Dios, al senador, a Polínia, a cada uno de ustedes, esto es una realidad. Vamos a cuidar el segredo, a trabajar en pos de nuestro municipio, a hacer las cosas como deben hacerse. Me decía el senador ahorita que había que darle buen trato. Señores, es del Estado, pero hay que darle trato, porque por eso es que a veces fracasamos. Los del Estado hay que cuidarlo también. Hoy estoy yo aquí, mañana puedo competir cualquiera, pero si se da ya la cosa bien, puede trabajar bien. Gracias a ustedes, y este municipio estará siempre agradecido a nuestro presidente Danilo Medina.